No, 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 no te voltees, no te voltees, no, ojo a lo que voy a hacer, ojo a lo que voy a hacer, ojo, 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 ojo Pues, hola que tal gente, como están, estamos aquí en otro video más para el canal gente Y en esta ocasión, estamos, o si, en otro video más de G5 Online, porque soy el único que no me veo Vaya, han apostado 10.000 por mí, bueno, yo apuesto otros 10.000, no importa, o sea, no me veo porque soy negro Qué, qué racismo, y pues, lo importante, hoy estamos en un parkour de pantos Para los demás pantos es este hermoso carrito bonito, que, no sé, se me figura una albóndiga, acá toda, uff, las albóndigas saben muy bien Bueno, lo importante, voy a esperarme hasta aquí atrás, para ir, para ver cómo se van ellos y no caer No importa, no importa, era para seguir la tradición de caerse al inicio de siempre Dios, me he comido todo el foco Bueno, vamos a tratar de explotar lo que tenemos acá atrás, eso es todo Lo siento, compi, el juego es así A ver, vamos a ir frenando poco a poco, que nos comemos esta bombona y ya no lo contamos más A ver, despacito, uff, sin prisa pero sin calma, eh No, sin pausa Como sea A ver, vamos a, a el punto de control, lo tenemos, bueno, ya, ya, ya es algo, ya nos iniciamos desde arriba Y creo que el tipo que viene atrás tratará de liquidarnos básicamente A ver, cuánto queda el parkour, no creo que sea muy largo la verdad, porque la miniatura no, lo venía muy largo Y lo demás, la carrera creo, que, o sea, hay más rampas y todo eso, pero por la ciudad, eh No tan alto como ahorita, porque, eh, ven algunas plumas, a mí me parece metal, no lo sé A ver, los autos no vuelan A ver, vamos a echarnos de reversita, vuelito, vamos Eso es todo, parate, parate de nuevo, de nuevo Tú mantén la calma, nadie te viene siguiendo Y por qué nadie me viene siguiendo, a ver, continuadito, ahí estamos La rampita No, 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 uff Lol Alguien me explica cómo no me he comido eso Bueno, a ver, el punto está de abajo y creo que ya tenemos que irnos No, 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 no te voltees, no te voltees Ojo, lo que hice, ojo, lo que hice Ojo, 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 ojo Vamos, aquí me grabó, aquí me grabó Olviendo, no me eché cuenta Bueno, venimos por acá La verdad, sí quedó muy épico, eh Bueno, subimos las escaleras Qué poco realista No creo que este carro pueda subir esas escaleras así de rápido Pero no importa, me choco con la barandilla Porque las barandillas son buenas para la salud, ¿saben? Coman una diariamente A ver, otro punto de control Lo tenemos por acá Lo bueno es que no hay gente, eh Si hubiera gente, uy, la que hubiéramos armado Uff, no No Puta, puta vida Ay, Diosito Oh, cómo que no hay gente, cómo no hay gente Viene ese señor, viene, viene Uy, yo el señor Era buena gente, era un señor No Eso me pasa por ir atropellando gente por la vida Uff, tengo mi auto hecho mierda A ver, bueno No importa Vamos en primero Y creo que Bueno Creo que no me chiquen la pe... Lol, lol, lol What? No sé qué ha pasado Pero no importa Seguimos en primero Uy, ¿verá que el señor? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿También? ¿También? Vámonos Moraleja Nunca aplasten señores Porque luego... Ah, sí Nunca aplasten señores Porque luego... Choca ¿Por qué te has dejado? Porque quería reparar el auto Básicamente Solo que he pulsado mal el triángulo Para reaparecer y todo eso A ver Seguimos adelante Vamos por aquí ¿Qué estrecho es todo esto? ¿Y dónde está la gente? Se siguen matando What? Ay, Dios Y yo pasándome puntos Es que Esta carrera Es súper divertida, ¿eh? No puede ser Ay, Dios mío Y luego No sé Cuéntenme ¿Cómo les ve la vida? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué? ¿Cuál es su comida favorita? No lo sé No sé Maldita carrera Espero que no sea muy larga, ¿eh? Porque ya llegamos Tres minutos Y no se ve El final Se siguen matando Estos dos tipos Mikey y Rosa Rosequid No sé la verdad A ver, espérate Que te pase la curva No te la vayas a pasar Uf Sacamos el turbo Por favor ¡No, la bombona! ¡No! Vaya paso de breakdance Que me he tirado ahí A ver Estos dos están aquí por algo, ¿eh? A ver Yo voy a sacar otro Vamos Vamos No, que no llego No llego No llego No Uf He llego de mirar Ahora entiendo Por qué la carrera es GTA O sea Si no hubiera sido GTA Ese turbo Uy, el señor Cuidado, el señor Señor, señor Amonos Es que ¿Quién se nos manda A ir cruzando por la calle Cuando no va nadie? A ver, sacamos todo el turbo Para evitar No, no, no No, no Iba a quedar también muy épico Pero el Y prendo el radio, ¿verdad? A ver, señor Gracias Iba a quedar muy épico Pero el pino La ha cagado Básicamente 37 puntos de 50 LOL Gócenlo Quedan todavía Muchos No, quedan 12 Muchos Ay, Dios mío A ver, señor Pero, ¿dónde está la gente? Creo que esta carrera Debería ser de más gente Porque Así con tres No tiene gracia O sea, estoy aquí Hablando solo Sin nadie que me apoye Mira, me meto hasta acá Por los parkings Y todo eso Me como señales Y no pasa nada Dios santísimo 7 puntos de control Y les llevo 3 minutos Es que esto Esto no es normal, ¿eh? Me he vuelto muy bueno La verdad A ver, vamos para acá Ojo al backflip No, sí No ¿Cómo es todo el pecho? Esto tiene que ser inmortales, ¿no? Porque, o sea Un T20 normal Habría En corto Hay un espacio ahí Pero, yo me quiero ir Contra toda la acera A ver Vamos a ir al mar, ¿no? No Ah, no Quedan tres puntos de control La sombrilla Vamos, la sombrilla Ay, la señora La señora La señora No se podía acabar así Nomás así Pues, ¿qué? ¿Ese tipo sigue ahí? Ay, Dios mío A ver, ¿dónde va el otro? Por favor Bueno, pues Carrerita que nada Espero que les haya gustado Y, bueno Espero que les haya gustado Ese pensadito por la ciudad Porque nadie me seguía Y todo eso Y ese tipo está a todos lados No sé por qué Bueno, espero que les haya gustado Si les gustó Denle like Compártanlo Y todo eso Que se dice al canal de un video Y así Eh, nos vemos en el próximo video Y hasta luego